los viernes lo tengo que desarrollar no sé, me gustan mucho los viernes me gusta mucho la sensación de pronto de quitarme responsabilidades semanales y saber que puedo un larguísimo fin de semana exactamente, echarme en el sofá ver películas tumbarme a leer, quedar con amigos los viernes, pero desde que soy pequeña me resultan muy atractivos a mi los sábados en realidad no tienes responsabilidad no tienes nada que hacer, puedes disfrutar de tu familia de comer, de salir de tirarte en el sofá ver películas la cosa cambia cuando hay una gira de teatro claro, pero una cosa como que los miércoles no existen para mi, hoy es miércoles y para mi tiene mucho sentido porque estrenamos preestrenamos los miércoles no existen y aparte hago 24 años es su cumpleaños oye, que no me lo habías dicho así que tu día es tu cumpleaños empieza esa libertad del fin de semana aunque haya que trabajar el viernes el jueves te lo podrías saltar un poquito por la tarde-noche pensando que el viernes bueno, es el último empujón el último esfuerzo y no pasaría nada entonces no sé por qué me gustan los jueves lo llevo a la contraria que tiene una estructura completamente teatral lo estábamos hablando ahora que a la hora de rodarlo era prácticamente es eso, se está rodando una función de teatro con secuencias muy largas que te exige pasar por muchísimos momentos sin cortar por lo tanto tienes que requiere una energía teatral y una medida cinematográfica entonces es muy bonito sí, es cierto creo que es una adaptación muy fiel a la obra de teatro y bueno, suponía un reto para todos sobre todo para nosotros porque no habíamos participado de la obra íbamos a trabajar con un director que conocía perfectamente sus diálogos su texto que lo había experimentado y trabajado con diferentes repartos por lo tanto había hecho ya creo que el director que más había trabajado con actores el mismo texto antes de empezar a rodar que no se más ha encontrado y la puesta en escena ha sido muy teatral el texto es muy fiel a la obra de teatro y además, bueno, pues por la comedia por la estructura por cómo los temas musicales introducen la secuencia creo que tenía muchos elementos apetecidos y novedosos yo creo que se canta y se baila y aún así no es un musical curiosamente o no es un musical al uso y creo que siendo algo muy importante la música en esta película y los demás me parece una selección buenísima creo que la comedia y el conflicto en la pareja prevalece ¿cuál es vuestro tema favorito? a mí hubiera encantado cantar la de Coquemaya no puedo vivir sin ti no, no hay manera no sé cuál es el nombre no hay manera no puedo vivir sin ti me parece me hubiera encantado cantarla a mí me gusta mucho la primera que simplemente hago un pequeño coro pero como canción es la que más me gusta de la película entonces, de todas formas la selección es muy bonita es que está todo muy bien escogido muy bien colocado en cada momento sí, porque las letras o la forma también de cantarlas incluso que a veces es alguien como con la mirada perdida que empieza casi a hablar más que a cantar es una reflexión interna es un momento de intimidad del personaje que nos pone en contacto con su núcleo quizá más íntimo y más sincero porque luego no es nada sincero seguramente el personaje nos introduce el estado de ánimo del personaje y nos introduce la escena y por supuesto lo que dice habla de él y de su momento no sé cuál es tu canción favorita no, yo a mí me antes he dicho que Bambora me hubiese gustado pero sí que me quedo con Fiesta de Rafael Acarra porque además me parece que la versión que hace porque no es la misma es completamente distinta me gusta esa versión tirada un poco al flamenco y es un momento precioso y me divertí a ver, a pesar de que lo pasé muy mal porque no se nota no sé cómo hice yo creo que llegué al rodaje y fue que vale adelante bueno ya venga ya está esto hay que hacerlo vamos a hacerlo y cuanto mejor mejor y ya está y el subidón de energía pues a pesar de lo que genera Andrea en este momento es una energía y una belleza y un ritmo y una gracia que está muy bien además sabes que es lo que más me gusta cuando empieza el clip de fiesta cuando subimos por la calle siempre que paso por esa calle sí es como el pensar fuerte que yo he rodado una película por aquí ¿sabes? y cuando paso con mis hijos les viene mamá has rodado una película por aquí con mis hijos es lo mismo el corazón de Madrid estamos ahí en pleno callado ¿no? gracias